amigos opcionautas muy buenos días como se encuentran el día de hoy este día 22 de julio del año 2017 no sabes qué gusto nos da saber que está sintonizando la mejor estación del cuadrante en este caso a través de las redes sociales le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de facebook a nuestros amigos de live stream por alguna razón no estamos pudiendo transmitir a través de youtube ofrecemos una disculpa pero vamos a tratar de que este mismo vídeo se pueda subir más tarde a youtube también bueno ya saben que la tecnología pues no tiene palabra de honor y bueno el día de hoy les había yo prometido una meditación guiada y esta meditación guiada tiene que ver pues precisamente con el poder de decidir en dónde radica nuestra grandeza en dónde radica nuestra divinidad pues fíjate que radica en nuestra capacidad de decisión es lo que se conoce como el famoso libre albedrío dios como tú lo concibas bueno pues nos creó a su imagen y semejanza pero por si eso fuera poco además nos dio el libre albedrío y que es el libre albedrío pues no es otra cosa más que la capacidad que tenemos de decidir la capacidad de decir sí la capacidad de decir no y también pues la capacidad de hacer de nuestra vida aquello que nosotros deseamos creo que ahí ahí radica la grandeza del ser humano y si te das cuenta bueno esta capacidad de decidir te puede llevar a situaciones pues muy placenteras te pueden llevar estas decisiones a la felicidad o si no decides adecuadamente pues esto te puede llevar a un abismo profundo y por eso el día de hoy amigos opcionautas hemos decidido pues realizar una meditación guiada y esta meditación guiada pues es precisamente la capacidad que todos tenemos de decidir entonces bueno pues mira si ya si ya estás listo me gustaría que empezaras a respirar de manera lenta me gustaría que empezaras a respirar de manera profunda que cerraras tus ojos acuérdate que la mejor forma de poder realizar una meditación es sentado esa es la mejor posición sentado con los pies bien puestos sobre el piso con las manos sobre rodillas o muslos y tratando de relajar toda tu boca tratando de relajar tu frente tratando de relajar todo tu cuerpo es lo que se conoce como la relajación autógena de schulz schulz fue pues un médico que se dio cuenta de los beneficios que podía acarrear que podía traer la relajación que es lo que nos enferma como siempre se los he dicho en el universo todo es energía todo es energía en el universo entonces pues qué pasa cuando hay un bloqueo ese bloqueo se convierte en incomodidad a veces la tensión que vamos acumulando nos pone tensos y esa tensión hace que en nuestro interior haya cosas que no fluyan adecuadamente fíjate somos 70% líquido todo tiene que estar fluyendo todo tiene que estar circulando cuando nosotros tenemos tensión en alguna parte de nuestro cuerpo esa tensión genera estancamiento ese estancamiento puede ocasionar dolor puede ocasionar malestar incomodidad pero si nosotros aprendemos a relajarnos si nosotros aprendemos a distender el cuerpo bueno pues entonces podemos hacerle frente a esa situación la tensión a la tensión le gusta mucho centrarse por ejemplo en la boca muchas personas están apretando la boca y ni siquiera saben por qué están apretando la boca están tensas bueno pues afloja la boca y vas a ver que vas a sentir un gran alivio un gran descanso muchas personas acumulan la tensión en la espalda relaja la espalda afloja la espalda y vas a sentir que vas que va que vas a tener un gran alivio y así sucesivamente en todo nuestro cuerpo pues si te parece bien si ya estás listo vamos a realizar esta meditación guiada para lo cual yo te pido que respires de manera lenta que respires de manera profunda que tomes la mayor cantidad de aire que puedas a través de tu nariz mira inhala profundo y exhala lentamente por tu boca si me dijeras carlos cuál es un buen remedio para que yo me pueda liberar de la tensión pues fíjate que una buena forma de liberarte de la tensión es a través de la respiración consciente a través de la respiración lenta y profunda entonces si ya estás listo qué te parece si hacemos esta meditación guiada cierra tus ojos pon tus pies bien puestos sobre el piso pon tus manos sobre tus rodillas o muslos y empieza a respirar lenta y profundamente siente como entra siente como sale el aire por tu organismo y así respirando lenta y profundamente ve entrando poco a poco en un agradable estado de bienestar en un agradable estado de paz y así respirando de manera lenta de manera profunda ve distendiendo todo tu cuerpo relaja tu boca no importa que abras ligeramente tu boca relaja tus mejillas relaja tus mejillas relaja tu frente relaja tu pecho y ve entrando poco a poco en un agradable estado de bienestar y así respirando de manera lenta de manera profunda en este momento ilumina tu cara con una gran sonrisa no importa que no haya ningún motivo especial para sonreír tú podrías sonreír en este momento por el solo hecho de estar respirando sonríe por el solo hecho de estar respirando y en este momento cuenta todas tus bendiciones en este momento haz un inventario de todas las cosas buenas que hay en tu vida haz un inventario de todas tus capacidades y haz un inventario de todas aquellas cosas buenas y maravillosas que te han sucedido y así respirando lenta y profundamente da gracias por todas esas cosas buenas y sigue sonriendo y así con una gran sonrisa en este momento concéntrate en qué es aquello que más quieres lograr cuál es ese deseo ferviente que tienes ya tienes en tu mente ese deseo quizá tu deseo sea querer tener dinero quizá tu deseo sea querer una pareja tener una pareja quizá tu deseo sea tener un cuerpo esbelto y atractivo quizá tu deseo sea tener una casa hermosa no importa cuál sea tu deseo en este momento concéntrate en ese deseo y ahora piensa cuáles son los obstáculos que hasta este momento te han impedido hacer realidad tu deseo quizá el obstáculo que te ha impedido lograr tu deseo es la pereza lo bueno es que tú puedes decidir seguir con la pereza o deshacerte de ella quizá lo que te ha impedido avanzar es el miedo el miedo que no te deja avanzar el miedo que te mantiene atascado lo bueno es que tú en este momento lo bueno es que tú en este momento puedes decidir también deshacerte del miedo y convertirte en una persona valiente y decidida cuál es el obstáculo que te ha impedido avanzar a lo mejor el obstáculo que te ha impedido avanzar es la ignorancia pero tienes un poderoso cerebro y una gran capacidad de aprender y en este momento puedes decidir optar por el aprendizaje y la capacitación te das cuenta que todo es una cuestión de decisión en este momento ponte a pensar qué decisiones tomas de manera consciente hoy decido ser valiente hoy decido ser audaz hoy decido actuar en lugar de posponer hoy decido te has dado cuenta que ahora estás donde estás gracias a las decisiones que has tomado en tu vida y te das cuenta que si ese lugar en donde estás no te gusta para poder acceder a otro lugar es indispensable tomar otras decisiones en este momento sonríe porque tienes la capacidad de decidir en este momento afirma mentalmente hoy decido deshacerme de todos los lastres que me han impedido avanzar hoy decido dejar la pereza hoy decido dejar el miedo hoy decido dejar la indecisión hoy decido dejar la ignorancia hoy decido dejar todo lo que me estorba hoy decido deshacerme de todos los hábitos destructivos hoy decido decirle sí a la disciplina hoy decido decirle sí a la constancia hoy decido decirle sí al conocimiento y al aprendizaje hoy decido decirle sí a la vida hoy decido disfrutar intensamente la vida a pesar a pesar de los pequeños o grandes obstáculos que puede estar enfrentando hoy decido que la vida es maravillosa hoy decido estar feliz hoy decido estar contento y estoy feliz y estoy contento porque tengo la capacidad de decidir mi futuro no está acabado mi destino no está marcado yo puedo influir en mi destino yo puedo transformar mi vida a través de mi capacidad de decisión y hoy decido estar feliz hoy decido actuar en lugar de posponer hoy decido tener valor en lugar de miedo hoy decido cultivar mi inteligencia y salir de la ignorancia hoy decido tomar el amor en lugar del rencor hoy decido decirle sí a la luz y a la alegría y dejar atrás la oscuridad y la tristeza hoy decido ser feliz sigue sonriendo sigue sonriendo sigue respirando lento sigue respirando profundo y disfruta intensamente este momento ahora dedica un pequeño espacio a estar contigo mismo a estar contigo mismo y a decidir cualquier otra cosa que tú así dispongas sigue respirando lento sigue respirando profundo mantén una sonrisa en tu cara y en este momento piensa en qué otra decisión tomas justo ahora siga respirando lenta y profundamente y prepárate para abrir tus ojos cuando yo cuente hasta tres solo hasta que yo cuente hasta tres uno mueve tus manos y sonríe dos mueve tus pies y sigue sonriendo tres abre tus ojos ahora abre tus ojos ya y sonríe sonríe porque tienes la capacidad de decidir pues amigos opcionautas ojalá que esta meditación guiada haya sido de su agrado los invito a que lo compartan con sus familiares con sus amigos les mandamos saludos siempre súper afectuosos deseándoles lo mejor de la vida este fin de semana en la tarde no tendremos programa opciones de vida pero bueno están las repeticiones de todos los programas vamos a subir las repeticiones en youtube que no salieron por alguna razón las vamos a rescatar y las vamos a subir y les recuerdo amigos opcionautas que hoy mañana estaremos dando consultas de biomagnetismo el lunes también toda la semana de 9 de la mañana 2 de la tarde y mañana es un día muy importante mañana domingo 23 de julio tenemos terapia del campo mental o acupuntura emocional aprende a curar traumas aprende a curar fobias aprende a curar adicciones con el poder de la acupuntura sin agujas y con el poder de la kinesiología puedes marcar en este momento para pedir informes 90 15 87 28 90 15 87 28 ahí te pueden dar todos todos los informes o llega mañana directamente a tomar esta conferencia a taller que se llama así acupuntura emocional y que te va a ayudar te va a enseñar a curar fobias traumas y adicciones y bueno prueba por favor la maravilla de el biomagnetismo amigos opcionautas gracias gracias por todos sus comentarios adrianita jiménez cauley gracias lucía de alba muchísimas gracias muñoz lois dice excelente programa dios te bendiga gracias a ti querida amiga leticia hernández muchas gracias adrianita gracias nick de roma luna de mayo bueno a todos mira desde aquí les mando todos mis mejores deseos toda mi buena vibra que tengan amor que tengan felicidad que tengan dicha prosperidad paz que su vida esté llena de oportunidades que todos los obstáculos desaparezcan y que dios siempre ilumine su camino en compañía de todos de todos sus seres queridos no me resta nada más que decirte quien es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar hasta la vista amigos todos